12 de abril, cánticos. El Alzheimer es una de las enfermedades más crueles. No sólo reduce a los pacientes al estado de una dependencia desvalida, sino que además les roba los recuerdos. Esta enfermedad devasta de tal modo sus bancos de memoria, que recuerdan cosas que nunca sucedieron mientras que olvidan otras tantas en esenciales como el nombre de sus hijos, incluso el hecho de que tienen hijos. Extrañamente, sin embargo, muchos pacientes de Alzheimer pueden recordar con claridad canciones de su infancia en un grupo de pacientes que de otro modo serían alineados y sin capacidad de respuesta. Pueden revivir cuando escuchan su melodía favorita de hace mucho tiempo. Aunque no sabemos qué canción pudo haber cantado María Jesús mientras éste crecía, podemos suponer que cantó. Rara es la mamá que no cante a su bebé. Antes de poner la radio hoy y escuchar lo que dicta cualquier pinchadisco, tómate un tiempo para escuchar música que refleje tu estado de ánimo. Pon un CD, compra uno nuevo si es preciso. Realmente, escúchalo. Deja que la música te inunda profundamente en tu espíritu. Mientras lo haces, deja que crea un recuerdo que nunca podrá ser borrado. Utilizó la música para mejorar mi vida o para ahogar el sonido del silencio. Escojo con cuidado la música que escucho. Amén.